¿Quieres y ven, hui? ¡Buena, duena! El Espíritu Memo se vuelve. Adoradora a ellos. ¿Qué compromet K música? Hay vidas que necesitan a Jesús, hay vidas que necesitan a Dios. Él te queja a Dios, le está hablando en sueños. Él te queja a Dios, le está mandando mensajes. y Cristo le vino a decir, ¡Despierta, levántate! ¡Ahora! ¡Suelta su mente! ¡Anda, mamá, sé! ¡Marifíeta, mi sangre! ¡El doble de Jesús! ¡A la vuelta de tres! ¡Espíritu de la represión! ¡A un trombo! ¡Espíritu de la represión! ¡Uno! ¡Dá! ¡Y Israel! ¡Fuera! ¡Quiero limpiar tu sangre! ¡Quiero limpiar tus cuantos! ¡Quiero limpiar tus ojos! ¡Quiero limpiar tu vista! ¡Ay, yo siento gloria! ¡Yo siento un cielo! ¡Yo siento rompimiento! ¡Yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios! ¡Y Anakai! ¡El pleito no es mío solo! ¡Unicamdi! ¡El pleito no es el que tiene el micrófono en las manos! ¡El pleito es de la Iglesia en general! ¡Sanamaka! ¡Aba! ¡Uka! ¡Sali! ¡Ineko! ¡Ene, María! ¡Ay, Santo! ¡Ay, Santo! ¡Ay, Santo! ¡Ay, Santo! ¡Dios está haciendo algo en esta hora! ¡Dios está haciendo algo en este momento! ¡La unción del Espíritu Santo de Dios está pudriendo estuvo! ¡Toda amor para negativa! ¡Toda sequedad se va! ¡Se 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 va! Nazaret, espíritu antagónico, Mahóez, Sanayere, espíritu que se guerra a este evento, en la etapa que está prendido para hacerle guerra a este evento, cae por tierra, ahora. El nombre de Jesús. Si le adoras, que se manifestará. Si le llantas, que se manifestará. Abre tu boca. En el día hablaste mucho con los vecinos, quizá hablaste mucho con tus amigos, quizá hablaste mucho con el trabajo, pero adorales. Dale cinco minutos de la panza. Dale cinco minutos de adoración. Dale cinco minutos. Ya rabaca, basera, bajaya. Busca la basera, mayenda, y me cae. Oh, gloria a Dios. No es hora de orar como los católicos. No es hora de orar como el propio copal. No es hora de orar, oh, gloria a Dios. Aleluya por dentro. Es hora de que abra la boca. Es hora de que abra la boca. ¿Alguien puede orar a Dios? Si le llamas, él se manifestará. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria. Gloria. Al nombre de Cristo. Gloria. Dios le bendiga. Amén. Y dejo, oh, shana. Gloria. Oh, gloria a Dios. Gloria. Hay seres de luz en este lugar ahora descendiendo. Gloria a Dios. Que están tomando posiciones. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, Padre, permíteme predicar a Dios. Ay, santo. Libro de Lucas, capítulo 15, a la altura del verso 11. Libro de San Lucas, capítulo 15, a la altura del verso 11. Le habla a su hermano Luis Paredes Ramírez. Venimos desde San Pedro de Mascurí, municipio Consuelo. Para mí, más que un honor y un privilegio estar aquí, en medio de ustedes. Oramos los pastores, los evangelistas, los ministros, los adoradores y adoradoras de este lugar. Dios bendiga el ministerio rescatando almas para Cristo. Al ministro Manuel Johnson. Somos parte de ese movimiento. Dios nos ha unido. Aleluya. Rescatando almas para Cristo. Pero de manera en especial, Dios bendiga a los muchachos que están por aquí atrás. Gloria a Dios. Los que todavía no son cristianos. Dios te bendiga, putico. Dios bendiga a cada uno de los amigos que escuchan estos autos para adelante. Amén. Amén. Que Dios les bendiga de manera en especial. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Tienen el libro de Lucas, capítulo 14, a la altura del verso 11. 15, 11. 15, 11. Amén. Me congrego en la iglesia a Montevron, pastora Cholanda Toma. Amén. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tienen todo Lucas, capítulo 15, a la altura del verso 11. Amén. Gloria al que vive. Leemos la palabra bajo la comunión del Dios Padre y Espíritu Santo. Amén. Bajo vos, Shana, Macaya. Ay, santo, bajo la comunión del Padre y Espíritu Santo de Dios. Amén. El hijo, Manu. También Dios, su hijo. Shana, Macaba, Seraba, como Shana, Macaya. Ura, Macaba, Seraba, Macaya. Uuuh. Gloria a Dios. Padre. Me conma Uli. Una cómbica soy. Gracias, Señor. Amén. Leemos la palabra. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y repartiendo los bienes, no muchos días después, gloria a Dios, no muchos días después, juntándolos todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, cuántos jornaderos en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, el pecado contra el cielo y contra ti. Gloria a Dios. Dele gracia a Dios por su palabra. Dele gracia a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu palabra, porque tus palabras son vida, son bendito y eficaz. Bendice cada oyente, todos aquellos que escuchan este autopalante, Señor. Padre, que tú lo bendigas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mientras yo predico tu sana, mientras yo predico tu libertad, mientras yo predico, Señor Padre, tú te glorifica. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aquellos que vinieron, Dios amado, a buscar una palabra de vida, una palabra de rompimiento, una palabra de liberación. Aquellos amigos que te necesitan, Señor, alcánzalo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Padre Dios mío, quita toda psicología, toda humanidad, quita todo de mí, y que sea tu Espíritu Santo que esté fluyendo de manera en especial, como tú sabes hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, toma mi mente y mi corazón, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Diga conmigo, aleluya, yo también fui pródigo. Yo también fui pródigo. Gloria a Dios, diga conmigo, yo también fui pródigo. Yo también fui pródigo. Ese es el tema de la actividad, ese es el tema del evento, pero yo quiero hacer énfasis con el tema, volviendo en sí. Gloria a Dios. Diga conmigo, yo también fui pródigo. Volviendo en sí. Yo también fui pródigo. Volviendo en sí. Gloria a Dios. La Biblia habla y la Biblia relata. Es una historia muy conocida por todos los oyentes, todos aquellos que han escuchado del Evangelio, o están dentro del Evangelio, o pasaron por el Evangelio, oh, gloria a Dios. Conocen esta historia, la historia del hijo pródigo. Esta historia, esta parábola la habló Jesús. Jesús siempre tomaba la parábola de la vida, aleluya, de la vida real, para conectar un mensaje a la sociedad, aleluya, y al mundo y a todo aquel que la escuchaba. La Biblia habla y la Biblia relata aquí, aleluya, donde estuvimos leyendo en el libro de Lucas, su capítulo 15, a la altura del verso 11. Dice la Biblia, Jesús hablando en parábola, había un hombre que tenía dos hijos. Dice la Biblia que tenía dos hijos. Y dice que había un menor y había un mayor. Dice la Biblia que el menor pidió sus bienes, pidió la parte que le correspondía como hijo. No era que él se iba ganando esa heredad trabajando. No era que él se iba ganando esa heredad, aleluya, laborando. No, sino una parte que el Padre en gracia y en misericordia se le hubiera asignado. La Biblia dice que este muchacho, el más pequeño de la casa, el menor, dice, Padre, dame mi parte. Dice que el Padre le dio la parte. Usted sabe que antiguamente siempre se ha vivido de la herencia. Usted sabe que todos padres que tienen hijos y tienen hijas, siempre se les reparte los bienes, tanto en vida como en muerte. Antes que el Padre muera, siempre le dice, mira, mi hijo, cuando yo me muera, la tierra que está en San Juan es tuya, y la que está en San Pedro es el grande, para que no haga discordia. Oh, gloria a Dios. Y dice la Biblia que el menor se desesperó. No espero que el Padre muriera, sino que exigió lo que el Padre le hubiese delegado, lo que el Padre ya le hubiese dado antes de que el Padre muriera. Dice que él tomó todos sus bienes y se fue a una ciudad vecina y lejana, una ciudad lejana. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y dice que gastó todos los bienes. Y dice que cuando gastó todos los bienes, la Biblia dice que vino una gran hambruna en aquella ciudad. Y dice que llegando una gran hambruna a aquella ciudad, dice que él tenía necesidad porque iba agatado todo lo que tenía. Un pródigo es aquel que toma los bienes, o toma una actitud, o toma una acción de desperdiciar lo que está en sus manos. Un pródigo es aquel que los que Dios les provee, los que Dios les suple, lo malgasta, los derrocha. Un pródigo es un derrochador. La Biblia dice que ese hombre fue y derrochó todo lo que Dios le dio. Todo lo que Dios le dio. Y así hay gente, amados. Así hay gente que son pródigos. Nada acá. Así hay gente que son pródigos. Ustedes hay gente que están en el mundo bebiendo, gozando, saltando, y es con lo que Dios le ha puesto en sus manos. Y es con lo que Dios le ha suplido. Y es con lo que Dios le ha dado. El pródigo, todo aquello que es un pródigo, es porque el Padre de las luces, el Padre de la gloria, en amor y misericordia, le ha extendido su gracia, y le ha hecho bien, y le ha dado proeza, le ha dado dones, le ha dado posición para que se sostenga. Hay gente que dice, yo no soy pródigo porque yo nunca he sido cristiano. Si tú eres pródigo. La Biblia dice, y la Biblia relata, en el libro, de Isaías capítulo 53, a la altura del verso 5, dice que, que Cristo murió por nosotros, él llevó el castigo de nuestras enfermedades, y por su llaga, todos fuimos, y dice que nosotros no descarriamos, cada cual se descarrió, como vega que no tenía, la palabra descarramiento es sinónimo, se designifica, debiarse, extraviarse, perderse, cambiar de dirección, o sea, que todo aquel, que no está haciendo la voluntad de Dios, está, extraviado, porque es detraviado, porque la Biblia dice, que cuando Dios creó el hombre, en el, aleluya, y lo puso en el Edén, dice la Biblia, que Dios creó el hombre, con un, con un propósito, para que, labrase la tierra, y se multiplicase, y para la alabanza de gloria de Dios, y todo aquel que viene de la, si miente, de Adán y de Eva, del linaje de Adán y de Eva, o gloria al que vive, en desobediencia, está debiado, está, extraviado, ¿por qué? Porque está en pecado, tiene la simiente pecaminosa, y la Biblia dice, que fuimos, desconstituidos, de la gloria, y hace gente, que están extraviados, están debiados, y dicen, pero yo nunca, he sido cristiano, la palabra de cargamiento, no significa, tú es ser, tú hacer la voluntad, es venir a la iglesia, y confesar a Cristo, la palabra de cargamiento, es tu debiarte, en el diseño original, la cual Dios te formó, el higo pródigo, Dios los, ay, el higo pródigo, el higo pródigo, tenía a sus padres, y el padre, teniendo mucha posición, le dio su parte, y dicen que se fue lejos, hay gente, que se han alejado de Dios, cuando Dios les ha bendecido, cuando Dios les ha dado cosas materiales, son gente malagradecida, que oraban a Dios, para tener casa, tener quimpeta, tener carro, tener profesiones, tener cosas materiales, y hoy en día, nadie puede hablarle de Dios, háblale de la virgencita, de la alta gracia, háblale de Santa Marta, de la raíz, háblale de cuadros, de demonios, y no le pueden hablarle a Dios, pero dice la Biblia, que el higo pródigo, tomó y se fue, se fue a una ciudad lejana, y dice que cuando vino una hambruna, dice que, se alquiló, en la casa de un jornadero, las palabras alquilar, en la casa de un jornadero, en el original hebreo, es decir, en una casa, oh gloria a Dios, de un esclavo, de aquella ciudad, en la casa de un hombre, de aquella ciudad, y dice que, lo pusieron, a pastorear celdos, a cuidar celdos, esto era una ofrenda, para este hombre, esto era una ofrenda, para el hijo pródigo, ¿por qué? porque el hijo pródigo, viene de un linaje hebreo, y los hebreos, y los celdos, no tenían compatibilidad, y él se ve, que anhelaba comer, de la garroba, que comía los celdos, de tener mucho, pasó a no tener nada, de tener mucho, pasó, a pasar miseria, y a tener hambre, hay gente, que Dios lo va a desacomodar, hay gente, que Dios le va a quitar, para traerlo al propósito, para traerlo, al propósito, para traerlo, hacia la voluntad de Dios, y dice que él fue, y dice que de repente, él va, y cuando llega, donde llegó, aleluya, a la casa del cornadero, dice que, que él anhelaba, o sea, no anhelaba, él anhelaba, porque cuando tú vas, y tomas, lo que Dios te dio, para gozarlo con el mundo, y te vas lejos, de la casa del papi, o de mami, tú lo que pasa miseria, tú lo que pasa lucha, tú lo que troteas, como dicen en el mundo, pero cuando tú te quedas, con la paternidad, todo, está a tu nombre, a todo, tú tienes acceso, a todo, tú puedes, todo, tú lo puedes gustar, pero él pensando, que fuera de su papá, podía vivir, le viene una hambruna, y hay gente que piensa, que luego de Dios, puede sostenerse, que ellos piensan, que luego de Dios, puede mantenerse, porque tienen par de melón, en el banco, porque tienen par de millones, en el banco, porque tienen quizás, casas, tienen apartamentos, tienen gispetas, tienen profesión, corona a su vuelta, como ellos dicen, hasta su diligencia, ellos piensan, que la diligencia, es dentro de sus concupiscencias, con sus habilidades, para el hijo pródigo, el padre le dio una lesión, Dios le dio una lesión, Dios le enseñó algo, y dice que la le daba a comer, de las comidas, que comían los celdos, el anhelaba a comer, de las comidas, que tenía los celdos, si, porque tú te puedes, ver banquete ahora, tú te puedes ver prospero ahora, pero tú no sabes mañana, lejos de Dios, porque las riquezas, que era Dios, son permanentes, pero las que tú tomas, que Dios te da, y te va el mundo, no perduran, sino que el diablo, te la quita, le di a Dios, a Dios la gloria, dice la Biblia, que de repente llega, y cuando llega de repente, las casas del gonadero, dice la Biblia, que él anhelaba comer, de las comidas, que comían los celdos, y dice que cuando él ve todo esto, dijo, pero en las casas de mis padres, allí hay gonadero, que tiene riqueza, oye el pensamiento de él, dice que volvió en sí, cuando la Biblia dice, que volvió en sí, recapacitó, ese volver en sí, fue que él dijo, pero espérate, yo estoy pasando lucha, estoy pasando miseria, porque yo quiero, yo estoy pasando momentos de enfermedad y de muerte, porque yo quiero, hay un dioso, que me esté pegando, hay un padre, que tienes que darme, hay gente, que tienen que recapacitar, hay gente, que tienen que volver en sí, hay gente, que tienen que devolverse, hay gente, que están comiendo algarroba, en el mundo, el diablo le tiene la familia atada, el diablo le tiene la familia enferma, Satanás, no deja de azotarte, Satanás, no deja, gloria a Dios, gloria a Jesús, de causar problemas en tu casa, en tu familia, nada más, oh gloria a Dios, esto puede cambiar, cuando tú vuelves en sí, cuando tú vuelves en sí, démele volumen a los monitores, por favor, si pueden, gloria a Dios, cuando vuelves en sí, la Biblia dice, la vida relata, gloria a Dios, que de repente, él volvió en sí, y digo, yo volveré, a la casa de Papri, de donde un día, yo salí, oh gloria a Dios, y dice que de repente, él se levantó, y llegó a la casa de su papá, y él anhelaba, que los guarnaderos de su casa, le dieron que comer, por el Padre, escuchando lo que él dijo, él dijo, Padre, yo me he ido lejos, yo he pecado contra ti, contra el cielo, yo reconozco que te he fallado, yo reconozco que he caído en pescado, yo reconozco que me desacateco las mujeres, yo reconozco que me lo bebí todo en Génesis, de Guchaná, de Whisky, en Villa, y Escapillo, yo reconozco que yo, no he sido agradecido contigo, Señor, perdóname, y dice que de repente, oh gloria a Dios, le dice al Padre, le digo, me lo le dice al Padre, Padre, yo necesito, que tú me permites ser, servir, como uno de tus guarnaderos, dice que el Padre, digo, no, búsqueme el anillo, no, búsqueme el vestido, no, tú no vas a un guarnadero, gloria a Dios, aleluya, dale un chismay, pastor, que me estoy escuchando ahora, gloria a Dios, pero tú estabas bajito, gloria al Cristo de la gloria, y dice que de repente, gloria a Dios, aleluya, el tipo comenzó, aleluya, hablar, aleluya, con el Padre, y dice que el Hijo, le dice al Padre, y el Padre le dice al Hijo, y aleluya, no, yo te voy a poner el vestido, yo te voy a poner el anillo, el vestido es simbolización de la vestidura sacerdotal, aleluya, y descubrirte del pecado, oh gloria a Dios, la desnudez, representa pecado, la desnudez, representa pecado, la desnudez, representa, gloria a Dios, pecado, pero gloria a Dios, el vestido representa, oh gloria a Dios, aleluya, la cubierta de Dios en tu vida, porque el Padre le puso vestido, porque él estaba desnudo, y hay gente que está desnudo, en su delito, y su pecado, y Dios le está llamando, tú sabes para qué, para ponerle vestidura sacerdotal, para cambiarle la vestidura, así, porque la ropa del mundo, Dios no la quiere en ti, Dios no te quiere, en este camino de pecado, punto número uno, lo vistió, le puso ropa, punto número dos, le puso el anillo, que es la señal del pacto, es la señal también, oh gloria a Dios, el anillo también era la señal, que se le ponían a los hijos, para tener legalidad, en todo lo que era del Padre, hay hijos, que Dios le está diciendo, yo te quiero poner el anillo, para que tú tengas legalidad, en todo lo que yo tengo, en todo lo que está en mi pertenencia, tú que te encuentres en tristeza, tú que te encuentres en depresión, tú que te encuentres en ola de muerte, yo tengo propósito, oh gloria a Dios, yo también fui pródigo, ese tipo de la Biblia, fui pródigo, cada uno de los que estamos aquí, fuimos pródigos, en que nacimos dentro del Evangelio, porque venían los de la simiente pecaminosa, venían, oh gloria a Dios, con el ADN de Adán y de Eva, la cual es la maldición del pecado, oh gloria a Dios, pero a través de Cristo, el Padre nos ha reconciliado, el Padre nos ha vestido de su amor, y de su misericordia para salvación, alguien tiene que entender, que aunque esté fuera del Evangelio, que aunque hayas caído, Dios te quiere levantar, que aunque hayas fallado a Dios, Dios te quiere restaurar, Dios no te condena para muerte, Dios te está esperando con amor, oh gloria a Dios, ilimitado, con amor, hágapes para perdonarte, Dios te ama con amor eterno, eso es lo que hace un verdadero Padre, a mí fíjense en lo terrenal, fíjense en lo terrenal, que aunque el niño más de muchachos robe, el tipo atrás que el tipo huele, el tipo hace lo malo, la madre siempre está ahí, dando el consejo, ayudando, aconsejando, apoyando, y le dicen la dueña, sea apoyadora, porque ese tipo ante lo malo, y desde que los policías lo están buscando, siempre se hará de las caras, eso es el amor de madre, y el único, aleluya, ese amor de madre, oh gloria a Dios, y por eso dicen las gentes, que el único amor que se parece al amor de Dios, es el amor de madre, porque las madres defienden a sus hijos, eso pasaba con el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo volvió, le pusieron el calzado, el calzado representa el apretado del Evangelio, Dios le está diciendo a alguien que cayó, levanta el ministerio, que te voy a usar con poder y gloria, levanta el ministerio, que te voy a restaurar, levanta el ministerio, que te voy a usar, no te estoy llamando para condenarte, alguien tiene que volver en sí, en este territorio, hay una mujer, hay un hombre, maurico, Bracena, Macaya, que Dios le vino a decir, esta noche, vuelve en sí, porque te, eh, es que te vine a hablar, te vine a decir, que salga de este mundo malo, que salga de ese mundo de maldad, estoy esperando por ti, para levantarte, alguien tiene que entender, que todos fuimos pródigos, alguien tiene que entender, que todos estábamos lejos, pero Cristo, no alcanzó, Cristo, no tomó, Diga conmigo, apréndese los cinturones, que esta noche vamos a volar alto, de repente dice la Biblia, oh gloria a Dios, que el Padre lo manda a sabetir, sí, porque Dios no es como los hombres, tú caes, y el hombre te mata, tú pecas, y el hombre te descalifica, hay santo, hay gente aquí, oh gloria a Dios, que no se han descarriado, porque Dios le habló a ellos personalmente, aún teniendo falla, aún teniendo debilidad, hay gente que tú cometes un pecado, y lo recuerdan del 2012, lo traen al 2024, pero Dios no, Dios no es así, Dios toma tu pecado, y lo mete a lo profundo de la mal, y nunca se recuerda, de ese pecado, Dios le vino a decir, a una pródiga, Dios le vino a decir a un pródigo, acércate, gloria a Jesús, de repente dice la Biblia, es que lo omitieron, mandaron a matar, a me codaza, mandaron a matar, el pecerro más gordo, el pecerro más gordo, significaba, allá en Israel, donde se hacían fiestas exclusivas, donde se hacían fiestas especiales, donde se hacían fiestas especiales, donde se hacían fiestas especiales, y donde se hacían fiestas especiales, en Ecorro, Rocha, Rabrena, Cataya, Anacondi, donde se hacían fiestas especiales, oh gloria a Dios, allí el padre, mandaba a buscar el pecerro más gordo, ese pecerro lo guardaban, para celebrar fiestas exclusivas, ese pecerro se guardaba, para celebrar, para celebrar, oh gloria a Dios, compartir exclusivo, y dicen, traerme al pecerro más gordo, porque el hijo perdido volvió, el que se fue, luego se regresó, y se hizo fiesta, y la Biblia dice, por lo único que se hace fiestas, en el reino de los cielos, es, por lo único que se arrepiente, y hoy Dios vino a decirle a alguien, yo quiero celebrar contigo tu victoria, acércate, que quiero matar al pecerro más gordo, porque todo aquel que se aleja, a la tiniebla, y vuelve a la luz admirable, vuelve a nacer de nuevo, y cada vez que se nace un niño, antes de nacer el niño, se hace babichagüe, siempre que nace un niño, se celebra, cada vez que nace un niño, se hace algo, los padres van y celebran, dan gracias a Dios por algo, así vivos en el reino de los cielos, cuando tú vienes a Cristo, hay fiesta, los ángeles de Dios celebra, porque un alma que estaba perdida, vino de nuevo a los pies de Cristo, de repente, dice que mataron el becerro más gordo, celebraron, hicieron fiesta, y cuando hacen fiesta, dice la Biblia, que el mayor escuchó, los tamborines, las bocinas, escuchó, que había un movimiento, escuchó, que algo estaba pasando, escuchó, que algo estaba aconteciendo, porque están en el campo, y no se lo comunicaron, ¿por qué no se lo comunicaron? ay, 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 y dice, y de repente, él pregunta, al gobernadero, y que lo que está pasando, que escuchó tamborines, que escuchó, que escuchó, las ampollas, estoy escuchando fiestas, y dice que de repente, el siervo le dice, lo que pasa es, que tu hermano, perdido, volvió a casa, el que estaba lejos, regresó, y tu padre, le puso el anello, le puso, ay, gloria, le puso la ropa, le puso la chaqueta, le soltó el micrófono, ay, mató el de ese romagordo, le quitaron la disciplina, porque no se le pusieron tres años, aunque cayó como una mujer, a él se le pusieron tres meses, obedeció la observación, y está prendido, botando candela, cuando el hermano escucha eso, se incomoda, y dice, pero ¿cómo va a ser? ¿cómo se le va a celebrar fiesta? a este tipo que se fue lejos, y dice que se acercó el padre, oye, y dice, pero papá, este tipo, el hermanito mío, el más chiquito, tomó todos sus bienes, se desacató, comenzó, aleluya, a vivir con la ramera, comenzó, a ser concilícita, ahora empieza y se reconcila contigo, y tu madre me se roba doido, tu madre, ay, tú le pones el anillo, le pones ropa, le das todo, y el padre le dice, sí, pero ese era tu hermano que estaba perdido, y dice, ajá, pero yo estoy en casa, y yo estoy contigo 24-7, y a mí ni un colterito se me da, a mí ni un ovejito se me da, a mí no se me ha matado nada, y dice la Biblia que el padre le dice, a mi hijo, tranquilo, que ese es tu hermano que estaba perdido, y todo esto que está aquí es tuyo, lamentablemente hablando, lo que se veía, es que el pródigo no era el que estaba lejos, sino el que estaba adentro, hay pródigo que está sentado, hay hijos que está sentado adentro de casa con la mente de clavos, y hay enclavos que están afuera, pero Dios le está haciendo cambiar a una mente de libre, hay tigres que están fumando marihuana, hay tigres que tienen perico, hay tigres que están metiendo droga, hay tigres que tienen la pistola a puerta, y están a punto de coger a la iglesia, están a punto de acercarse a Dios, y conmigo cuidado que tu no seas el pródigo, cuidado que tu no seas el pródigo que está adentro, que cuando le quita la disciplina a tu hermano, te incomoda, que cuando Dios levanta un drogadito, te siente mal, a quien se llama a Dios, por los delincuentes que van a soltar, las pistolas, y van a vener a la iglesia, a quien que dale gracias a Dios, por la prostituta, que estaba en el punto, y ahora decirle a Cristo, y conmigo cuidado que tu no seas el pródigo, hay tigres que están caminando entre los hilos, y hay hijos que están caminando entre los pródigos, hay gloria a Dios, pero Dios traerá al pródigo de lejos, y los aposicionará, le darás el vestido, le darás a la posición, Dios le vino a decir a un líder, Dios le vino a decir a una líder del ministerio, que está en el mundo, que está desacatada, que está haciendo algo ilícita, ven que te quiero poner el vestido, ven que te quiero poner el anillo, ven que te quiero levantar. A la próxima campaña, hay un grupo que hemos tomado, un equipo bueno, que podamos reforzar, ya con unos cuantas bocinas, porque para los traídos, se puede venir con bocinitas, más casi chiquititas, los demonios del territorio, son demasiado fuertes, son gigantes, un candy, y se roban hasta el volumen, una cosa, ya nada, acá va a ser la bajada, el que se enfrente y se escuche, y acá allí es clima, gloria a Dios, y de repente dice la Biblia, que el pródigo estaba desacatado, pero llegó a casa, mataron el vecino, y el hermanito llegó enojado, hay gente que se van a sentir mal, cuando tú comienzas a botar cartelas, cuando Dios te comienza a usar, cuando Dios comienza a hacer cosas grandes en tu vida, hay gente que no le van a botar así, porque hay gente que quieren brillar a ellos, hay gente que quieren que todo se le diga a ellos, hay gente que quieren que se le dé el privilegio a ellos, pero Dios dice, no, así no, mi gloria, yo la manifiesto con quien yo quiera, eso le dijo él a Moisés, esto no es de quien corra, esto no es de quien quiera, esto es de quien yo tenga misericordia, y una cosa tiene Dios, que manifiesta su misericordia, con los bien y menos preciados, con aquellos que no son letrados, con aquellos que están metidos en la droga, con aquellos que no saben adorar, con los micrófonos, con aquellos que no saben leer, esto es de quien sea, elulga, jameco, o hueco va a ser, si entendieran mi lenguaje, antes se hubieran conmigo, ya la cámara pasa, mientras estoy predicando, el espíritu santo de Dios, me tiene dándole orden a testimonios, porque yo estoy encima de esta tarima, con la cama, la cándida y bella, pero yo me siento en el mundo de los espíritus, caminando los raíl en pego, porque el diablo, no está contento, con esta actividad, esto es un lugar donde el diablo, quiere traer moralidad a muerte, desacate, prostitución, pero Dios hoy vino por un pródigo, el Dios vino por uno, el Dios vino a levantar a una, a decirle mi niño, mi niña yo te amo, mi niña yo tengo propósito contigo, no te quedes en ese sistema, pescaminoso, ¡reflexión! Conociste la vida que el pródigo, para llegar donde estaba, volvió en sí, digan conmigo, ¡vuelve en sí! ¡Vuelve en sí! Volver en sí es un acto de conciencia, y de arrepentimiento, la Biblia dice en Romanos capítulo 12, a la altura del verso 1, ¡renovó el espíritu de vuestra mente! Para que entendáis cuál es, la perfecta y agradable voluntad, de Dios, la Biblia dice que renueve tu mente, que renueve el pensamiento que está en tu mente, para que te entiendas cuál es la voluntad de Dios, cuando tu mente está botada, tú sigues en el sistema del mundo, cuando tu mente no está renovada, el diablo te da palo, y tú te quedas tranquilo, pero cuando tu mente no está embustada, sino que está renovada, tú dices, diablo, Dios conmigo no, aunque yo tenga cuartos, aunque tenga jespreta, aunque tenga casa, yo voy a seguir adorando a Dios, yo no me voy a desacatar, porque la Biblia dice, renovar el espíritu de vuestra mente, y no te conformes a este siglo, está diciendo, no te conformes al sistema, aunque tú estés en el sistema, y tengas casa amigo, y tengas carro, y tengas jespreta, y tengas fama, hay una salvación que te espera, por eso dice la Biblia, no te conformes a este sistema, no te conformes a este mundo, el problema de hoy en día es, que hay personas que están conformadas, hay personas que están conformadas al sistema, o tuvieron caso, tuvieron cuarto, tuvieron fama, o tuvieron trabajo, pero ya se quedaron ahí, y ellos no piensan de orar, ellos no piensan de buscar de Dios, ellos no piensan de ir a la iglesia, ay Dios mío, pero la Biblia dice, renueve el espíritu de tu mente, para que entiendan la voluntad de Dios, es verdad que es, tú tienes casa, tienes cuarto, tienes jespreta, es bueno, pero tú tienes que entender, que no es lo todo, tú tienes una salvación, aleluya, que te espera, tú tienes unas almas, que debes ser salvadas, Cristo murió por ti, para salvarte, por eso Pablo le aconseja a los romanos, y le dice, renueve el espíritu de tu mente, y no te conformes a este siglo, para que puedas entender, cuál es la voluntad de Dios, o gloria a Dios, y dice la Biblia, que el príncipe de este siglo, es, el príncipe de este siglo, es Satanás, y Pablo le dice a los romanos, no te conformes a este siglo, porque cuando tú te unes al siglo, te está uniendo al sistema, y cuando tú te unidos al sistema, y al siglo, está siendo gobernado por Satanás, está siendo gobernado por los demonios, está siendo gobernado por los espíritus imundos, por eso que el cristiano, no puede caminar con fome, como camina el impío, alabanza sea su nombre, que aunque tú no seas cristiano, aunque tu hijo no sea cristiano, y Dios te dio ese radio, y Dios tiene que respetarlo, de poner y quedar en voz, tiene que respetarlo, de poner muchis que en la casa, tiene que respetarlo, de llegar con el cor y beber cerveza, tiene que respetarlo, porque tú no puedes conformarte al siglo, no puedes unirte al sistema de Satanás, cuando tú te sales de la voluntad de Dios, que tú metes en bota, ya tú no puedes la voluntad de Dios, sino que está siendo la voluntad de Satanás, y hoy Dios te vino a decir a alguien, renueve el espíritu de tu mente, no te quede en el pensamiento diabólico animal, que Satanás te ha colgado, porque Pablo le aconseja y le dice, para que entienda cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, es que aunque tú tengas lo que tenga, aunque esté en este mundo, hay una salvación que te espera, hay una salvación con las tuyas, hay una salvación que te espera, que Cristo te vas a dar, alguien tiene que darle gloria a Dios, y decir, yo voy a salir del sistema del mundo, si, porque a veces nosotros estamos dentro del evangelio, pero nuestra mente está en el mundo, estamos por la corriente del mundo, hay gloria a Dios, aleluya, y a veces hay gente que viene a la iglesia, visitan a la iglesia, y ellos creen que es suficiente, y no es así, tú tienes que renovar tu mente, y decir, lo mío no es nada más, ir a la iglesia, y sentamos en el banco, en la silla, lo mío es, aceptar a ser, la voluntad de rey, de reyes, señor de señores, la Biblia dice que Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente, alguien tiene que decir, después de esta muerte hay una vida, después de esta vida hay otra vida, yo voy a escapar por mi salvación, yo voy a buscar de Cristo, me voy a levantar, a aceptar, la voluntad de Dios, voy a soltar la pistola, voy a soltar el aterrasco, voy a soltar la drogadicción, voy a soltar la prostitución, y me voy a acercar a Dios. ¡Gloria! Hay gente que va a decir, ese marido no sabe predicar, y yo te pregunto el micrófono, fue cinco minutos, alaba la gloria, 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 información cualquiera tiene, pero revelación de todo, maulí, y aquí lo que yo siento es, que esta campaña Dios la trajo, para hacer un rompimiento espiritual, para romper todo hielo seco, para romper todo sistema del diablo, hay vidas que necesitan a Jesús, hay vidas que necesitan a Dios, gente que ya Dios, le está hablando el sueño, gente que ya Dios, le está mandando mensajes, y Cristo le vino a decir, despierta, levántate, levántate y resplandece, porque ha nacido tu luso, porque ha llegado tu luso, y la gloria de Jehová, ha nacido sobre ti, levántate y resplandece, pero dice la Biblia, levántate, para tu resplandecer, tiene que levantarte del pecado, tiene que levantarte de la inmundicia, tiene que levantarte de la maldad, y decir yo voy a cambiar esa vida, y me voy a levantar para resplandecer, si, miren este moreno lleno de gracia, como se ve bonito, usted cree que la chaqueta, no, eso es la gloria de Dios, no tengo que ponerme maquillaje, no tengo que hacer nada raro, pues que hay una esencia divina, y Dios te está diciendo, te quiero sacar de esta vida de pescado, te quiero sacar de esta vida de maldad, he estado tratando contigo, te estoy llamando, ¡Apresivate! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Quiero pasar a maje! ¡Aleluya! Y casi terminando ya, como hubo gente con sueño, hay gloria a Dios. Y lo bueno es que cuando llegan a las casas, prenden disto, Netflix, hay Facebook, dicen esto el sueño dama la iglesia y en la calle y gloria fíjense que el sueño llega cuando tú llegas acá a la iglesia o tengo un culto gloria a dios pero cuando tú llegas a la casa y mil mensajes tú comenzarías que te quedan a dos a las tres de la mañana chastriando es el espíritu de sueño es el espíritu de sueño es el sueño del diablo sí porque el sueño que no viene de dios mientras la iglesia está en la calle hay altares que están prendidos mientras la iglesia está en la calle hay brujos que están prendiendo velas mientras la iglesia está en la calle hay santanitas diciendo que no se conviertan las almas vente a la iglesia de la calle hay gente haciendo guerra y como hay cristianos que saben que está llamado a hacer guerra y sienten la opción y tú eres con vergüenza y en las calles brincaban en las calles volaban en las calles fumaban en las calles cuando llegaban borracho nadie podía decirle hola porque les traban a botellas y yo no puedo creer que tú llegas a la iglesia y te quedas como mi jiji mentira del diablo dios te llamó para ser mi jiji dios te llamó para ser violenta si en el mundo tú corrió aquí tú tienes que volar y si aquí tiene el mundo tuvo la base tú tienes que desaparecerte pregúntale a felipe que se trapo si ustedes creen que nada más son las brujas que vuelan yo me trago aquí en la madrugada mauli te estoy hablando en lengua hay un vida mira 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 cuidado que esta muchacha que está peleando te estoy diciendo que dios vino a sacudir te estoy diciendo es que dios vino a romper el hielo se va a romper no puede ver alma para escrito en el mundo secular si es que el mundo espiritual no se arrepiente Alguien tiene que saber Que primero se pelea la batalla Para tener la victoria Y así sentada, así sentado Tu hijo no vendrá Dios me dio una promesa Hay cosas que tú tienes que pelearlas Hay cosas que tú tienes que batallarlas Y esta noche salimos A tirar la red por tu hijo Que está pródigo Pero hoy va a ser para gritos ¡Adiós! 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 En mi barrio en los filios Habían doñitas que tú no podías meterte con ellas Habían viejitas que tú no podías robarle la gallina Habían viejitas que tú no podías darle pedra al perro de ellas Porque decían No te metas conmigo que en la neta tú no vas a poder dormir Pues que era gente que se catapulta Gente que de día son gente pero de noche se vuelven galipotes Gente que en el día son gente pero de noche se vuelven perros y se vuelven caballos Y aquí en esta calle hay gente, me gusta Que viven en esta calle Que de día son gente Pero en la noche se vuelven toros, se vuelven perros Y escuchan los perros maullando Y de repente les brosca pasaya Y se llaman cosas extrañas Porque hay gente que tiene pato con el diablo en este lugar Y todo el mundo sale a tirar su agüita Pero hoy vino la iglesia a reprender toda la malicia del diablo Hoy vino la iglesia a deserse la sobra de Satanás Así como hay doñitas que en el mundo de los espíritus Oh gloria a Dios Que hacen maldad que chupan niñas que vuelan Oh gloria a Dios Que hacen pato con el diablo y le hacen maldad a los hombres Así también en el evangelio Hay doñitas que no dejan de orar No dejan de ayunar Están veinticuatro y siete que la están adorando a Dios Diciendo diablo la juventud tú no te la vas a comer Diablo Blisa del Este Le pertenece a Cristo Los frailes le pertenecen a Cristo Y hoy yo le vine a decir a una dueñita Que sus oraciones no están cayendo en el vacío Le vine a decir a un hombre de Dios Que tus oraciones no queden en el vacío Hoy Dios te vino a decir Tirare rebrosa rabaca Tabacera mayenda Tirate la red Tirate la red Ha intentado mucho Pero prepárate maúca Tabacera mayenda Que cuando la tiré ahora es mi nombre El milagro va a suceder Hay gente que están cansados de lo mismo Hay gente que se le han ido a la fuerza Maulí Lico va a llanar mayenda Pero Dios la vino a renovar Yo vi seres de luces que descendieron aquí Y descendieron a respaldarme O a tu anda Yo no necesito que usted salte Que usted brinque Usted va a brincar Si le va a dar libertad El Espíritu Santo de Dios Que no vine a mencionar a nadie Yo vine a hablar El espíritu de alguien A decirle maúanda Que el hijo pródigo Saldrá de la droga Que el hijo pródigo Saldrá de la constitución Pide decirle a la dueñita Que no vas a morir Cuando diga el diablo No vas a morir Cuando diga los demonios Porque Cristo tiene la autoridad Cristo tiene la legalidad Póngase sobre su pie Dale ministro, fluye Gloria a Dios Señor ¿Y por qué ha tenido libertad Las almas como antes? Señor ¿Y por qué los evangelistas Predican y no se sienten ya? Porque antes no se dependía Del evangelista Antes la iglesia Se metía en ayuno En oraciones Del más grande Del más chiquito Cuando se iba a subir La campaña Antes no venía a llorar Y orar nada más El que venía a predicar Sino que antes Se buscaba aceite Y surgía el territorio Antes de salir Y se decía El demonio que pisó Ahí cayó Y caían los demonios No era por la unción Que el evangelista traía Si no por el cerco Que Dios hacía Tenemos que volver A la senda antigua Senda antigua No es falta La alga moño duro Senda antigua Es tener el principio Contigo Tener la conexión divina Contigo Para que el diablo Suelta a los demonios Para que el diablo Suelta a las almas Para que los demonios Suelten a la vida Alguien tiene que volver A la chuto Alguien tiene que volver A la oración Iglesia Sacúdate Salta a los demonios 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 Voy a orar Maulí Por todos los amigos Vengan Ufandi Paten aquí Que voy a orar por ustedes Los menores que están Atrapasen aquí Que voy a orar por ustedes Y las que están Atrapasen que voy a orar por ustedes Mis asignaciones Y mis comisiones Esta Ulí como Salta a la maleta Y si hay algún milagro Que Dios quiere hacer En la vida de alguien Él lo hace Importáneamente Y me vas a dirigir Yo no vine a emocionar A nadie Y vine a adivinar Yo vine con un mandato De Dios Yo vine con un mandato Del Espíritu Santo Y hoy Dios vino A marcar vida Hoy Dios vino A marcar alma Dios me trajo De consuelo Hablales a una guanda A decirles guanda Tú no vas a morir Cuando diga el diablo Tú no vas a morir Cuando diga los demonios Dios me vino A pasar Me trajo a hablar La gente aquí Los excesores Con la mano arriba Orando por ellos Padre que el nombre De Jesús de Nazaret Reprendo Todo espíritu de muerte Reprendo Todo demonio Reprendo Toda obra de Sataná En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Declaro Señor ahora Liberación Declaro el rompimiento Declaro Señor De lo que hagan los jóvenes Lo que hagan los jóvenes Lo que hagan los amigos Lo suelta ahora He dicho ahora Espíritu de mundo Puey ¿De lo que hagan los jóvenes ¿Se puede decirlo? ¿Se puede decirlo? Lle de Dios De lo que hagan los jóvenes De lo que hagan los jóvenes Peque spirituality Nota obra de Sataná con la mano y ahora espíritu y mundo cuente esa mente cuente esa vida en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra se quema todo el espíritu que le hace la guerra de la liberación ahora de la sanidad ahora de la oración de Dios comienza a poder y tuvo que el nombre de Jesús de Nazaret lo que hace esa mente lo que hace esos corazones Padre en esta hora nos propieda en el nombre de Jesús que puede ser y va a ganar la masa y va a ganar la masa y va a ganar la masa en el nombre de Jesús de Nazaret establece tu orden establece tu voluntad establece Dios y Dios Padre tu orden establece tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret entre la vida de esta adoradora entre la vida de esta adoradora dice el Señor te llamo como adoradoras te llamo para que haga mi propósito para que haga mi voluntad dice el Señor y te marque mucho antes que caiga en el pie de tu padre la gente tiene que ir a la calle andando de arriba a abajo y dice que esta misma va a ganar la masa tiene problemas pero no problemas va a tener que ir con el demonio contigo porque a partir de hoy comenzarás y seguirás soñando los sueños espirituales donde Dios te va a hablar donde Dios te va a meter a tus sueños estoy viendo como Dios comienza a rebelarme esos sueños no son para jugar números esos sueños no son para jugar números esos sueños no son o no gloria a Dios o no gloria espiritual para que busca de Dios yo te llamo como adora profeta y Dios te va a estar en el área de la adoración y de la predicación muchacha yo no te conozco no sé quién eres pero veo la gracia y el amor de Dios en tu vida veo la gracia y el amor de Dios en tu favor hay gente que muero para la entrada antes de que caigan ante el viernes de su madre hay personas que fueron escogidas o no de acciones y que cuando eran niñas oraban por ellas y tu eres una de ellas Ana Maganda, la bacera, vale una o en que cuando niñas es aburrante se llevaron a la iglesia cuando niñas allí que oraban allí tu unirio en la rebra Caabazara, ballera, vamos allá y te presentaron a Dios y tu le perteneces a Dios tu vida le pertenece a Dios hoy Dios vino a revochar a valle a romper el cadena a tu favor hoy Dios vino a deshacer todas las obras del diablo en el nombre de Jesús de Nazarene por el nombre de la palabra he dicho ahora, todo pensamiento antagónico que la ata a la suena la de ahora los pecadores a Dios deshacen las obras del diablo padre por el poder de la palabra recomochar a valle a Dios mío que Él puede entrar a tu camino hay rodillas que están jugando por el diablo acércate acércate a la presencia de Dios está llegando el tiempo yo sé mi voluntad está llegando el tiempo donde me dará cuenta a mí porque te saco del sistema te saco del sistema para tu avalarse te saco del sistema y rompo las cadenas en tu vida y quito todo lo que te está haciendo posición ¿qué es lo que te saco del diablo? este tipo es un profeta este tipo es un puente un predicador de la palabra de Dios este tipo tiene algo fuerte de Dios y no me alegra en ese escenario aguanta la masa haciendo la voluntad de Dios el diablo ha hecho otra rama para desaparecerte el diablo ha hecho otra rama para sacarte del sistema pero Dios te ha puesto invisible ante los ojos de tus enemigos pelearán contra ti y no crecerá porque dice el Señor tengo propósito contigo aunque tú prendas vela aunque te tienen broquería aunque te quieras ver destruido aunque te quieras ver muerto bufate mi mano está a tu favor levanta tu mano lejos de maná que va a pasar a ballena y navaca va a ser a ballena y no va a caer dice el Señor en tu vida me pertenece ufa, catá, vacate, mocea la vaina y estoy viendo un vacío muy profundo en tu corazón ahora por el Espíritu gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Jesús vengan acá los dos cualquier propósito con los dos ufa, namaca charly, bacaya han estado pasando un momento de depresión muy fuerte porque no han podido salir de esa angustia y dicen por el por el que le voy a la vaca va a ser a ballena y por el que me siento así y por el que me siento vacío siento que a veces teniéndonos todos oh gloria a Dios me hacen falta cosas dice el Señor yo quiero llenar tu corazón yo quiero llenar tu mente yo quiero llenar tu alma yo quiero transformarte yo quiero libertarte yo quiero hacer cosas grandes contigo dice el Espíritu Santo cuando el diablo digo muerte yo dije vida cuando el diablo digo muerte yo digo vida el diablo preparó un accidente para matarte pero Dios metió su mano ufa, namaca, namaca, namaca y llegó otro tiempo no es que tú fuiste dichoso es que en las manos de Dios te alcanzó es que en las manos de Dios va a estar namaca, namaca, namaca llegó y dice el Señor te llamo para que sea predicado el de mi palabra tú no ves que hay cosas que tú las sientes en el corazón antes que pases tú no ves que hay cosas son advertencias mías dice el Señor apercibete hay una acechanza hay un plan en contra de tu vida y te estoy llamando para librarte apercibete que hay un plan en contra de tu vida ya, yo soy la acechanza la acechanza yo soy la acechanza yo soy la acechanza yo soy la acechanza yo soy se va toda la angustia ahora se va toda la opresión ahora se va todo el plan del diablo se cae en la cadena en el nombre de Jesús oro para que Dios te guarde oro para que Dios te profite Con lo tuyo no es con Santa Marta Lo tuyo no es con Anaís Lo tuyo no es con Dios No togas ningún cuadro del diablo Oh gloria a Dios Todos los que no vengan de Dios No lo acepten Lo tuyo no es con Rey Con el Rey de la tiniebla Con el Príncipe de la tiniebla Oh gloria a Dios Con los temblores que se tienen No me gaspon los de reyes No, el único Rey de reyes Se llama Jesucristo Y Señor de señores Estoy viendo una serpiente negra Que te está persiguiendo Y por tiempo he estado reclamando Diciendo que tú me perteneces Pero dice el Espíritu Santo de Dios Dios te va a dejar Para que predique Para que adore Para que uva a cabazara mayenda Para que sea una mujer uva canta O que a Dios te llegue En la sociedad Yo tengo propuesto contigo Tu bendición está en mis manos Tus prosperidades están en mis manos Yo he sido quien te ha protegido Con los caminos Y yo he sido quien te ha presentado Dice el Señor A una buena aguja Hay alguien dentro de tu familia Vamos a la mañana Que le sirve a Dios Que es una señora Y esa señora Veo la razón Yo veo sus oraciones Yo veo sus peticiones Y dice Dios Con tus oraciones te he guardado Con tus oraciones te he protegido Con tus oraciones te he guardado En tu presencia Oh gloria a Dios Padre que gracias por ella Gracias por esta mujer Gracias por ella No voy a parte de eso Oh gloria a Dios Tú tienes la niña calcada Oh gloria a Dios Es una promesa de Dios La cual Dios te la entregó Pero ahora Dios te va a separar Este varón Escucha esto Dios te va a separar Este varón Un vaca va a separar Y macata va a ser amiguita Porque hay una presencia Delante de la presencia De Dios Y tú tienes que cumplirte Pero Dios quiere que te lleven A su propósito Quiere que te dedican El llamado A todos los labios Para que se se cumpla Porque tú te sofre Si estás llorando a la La casa de alguna cosa Es imposible para Dios Nada Así que levanta tu suave Levanta la hora Y el carálo Dios es mío Que ella entra a tu camino Y te coincide Y un profeta La será Y su nombre será llamado Samuel Elías Shabraba Kavase Ufana Andere Boshara Bacayra Y te al Espíritu Santo De Dios rompiendo cadena Y te al Espíritu Santo De Dios pudiendo yugo Andere Ahora 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 No se me vaya Que vese ahí Ahora 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 Por ahí ponete Las palabras Levanta tus manos Levanta tus manos Que hoy se va todo Lo que te hace la guerra Dale Espíritu Y te al Espíritu Santo Lo que te hace la guerra Y te al Espíritu Santo Suelta su sentido Ahora Suelta su mente Shabraba Kavase En el doble de Jesús A la vuelta de tres Espíritu de depresión A un tramo Espíritu de depresión Uno Dos Y tres Fuera Fuera El doble de Jesús Fuera 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 Sal con grito Sal con grito Sal con grito Ven que no voy a ponerle la mano Que le he tomado Sal con grito de ella Sal con grito de ella El diablo que ha dicho Desaparece Te quita de la vida Que nadie te ama Uva Kavase La ballenta Tú no ves que aunque Tú confías en la gente La gente te traiciona Tú no ves que aunque Tú confías en la gente Nada más Como ya la ballenta Úsale Vasaya Y no confía en ti Dice el Señor Lo que tú tienes presido Amasaya Yo no tengo mi presencia Dice el Señor En todo Lo has terminado Dice el Señor Yo hago una obra en tu vida Hoy te espero De la frustración Y había unos dolores Aquí que quedaba Con la taisha La valla Dios le barata Esos dolores Dios le barata Esos dolores Son influencias De la tiniebla Uva Kavase A la mayanda Que venían de tiempo En tiempo ¿Tú sabes para qué? Para querer provocar Cáncer vaginal Pero hoy el Espíritu Santo De Dios Te barata Todo mi oba Del diablo Todas tus creaciones Tú te acuerdas Y sabes que estamos Sufriendo de tus dolores Eso no es el médico Ahí está La mano del Espíritu Todavía Recibe Sanidad Liberación Panuama Anakayo Shanaí Nakatoy Está engañando Demonios Siendo demonios Dicencias Y dime Acomi Y address Hay alteres Que están sufriendo Violencia Hay casas Que tienen Medevuelta Tienen alteres Es su casa Esos alteres Errantes Ya Dice el Señor Es Ultimo Dice Dios Es Ultima Que te estoy dando Aprovechala lesser Aprovechala Que te quiero Liberalla Quiero limpiar tus manos, quiero limpiar tu sangre, quiero limpiar tus ojos, quiero limpiar tu vista, quiero limpiar tu corazón, quiero limpiar tu cuerpo, te quiero transformar, te quiero liberar, te quiero hacer un gozo de bien, quiero hacer cosas que a veces en su vida, y este siguiente quiero hacer un predicador, para que te explique de todo lo que ha vivido. Había una bolita que se iba a faltar, y había un pan de cosas ya, que no ha quedado, ufa, acabarse la ballena, que te la iban a poner para unirte la calce, pero Dios llegó primero, ufa, acabarse la ballena, y la víctima fue otro, donde debería de ser tú, dice el Señor, fue por mi amor y por mi misericordia, me recato vos, Sharamakaya, dice el Señor, entra en mi presencia, porque te estoy llamando para hacer cosas grandes, te estoy llamando, Ufa, Sharamakaya, para salvarte, apensíbete, apensíbete. ¿Qué te dice Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sharamakaya, grande sus manos, grande sus manos, grande sus manos, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, gracias a Dios, Él se convierte tu padre, se convierte tu amigo, Él 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 se convierte aquel que te consigue. Gloria, 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 Gloria Salva, Salva Salva, Salas Salva y 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